Mi primera parada es aquí en Pradena, un pueblo de tradición ganadera que tiene muchos puntos de interés, pero yo he seleccionado dos. Su cañada real y un bosque de acebos. Con rama de acebo he visto decorar muchos centros de mesa en Navidad, pero un bosque lleno de acebos... ¿Qué tal, Mar? Buenos días. Buenos días, Juanjo. A ver, cuéntame, ¿qué nos vamos a encontrar en esta ruta? Pues nada, hemos venido hasta aquí, al pie de monte de la Sierra de Guadarrama, en pleno parque natural. Vamos a hacer un recorrido a través de varios paisajes, saldremos del área recreativa del Bardal, para subir por el Sabinar, a la Acebal, el mirador del cuarto perdido y de vuelta por la cañada real. El recorrido es fácil, se puede realizar sin problemas y tiene unos 12 kilómetros. Bien. Venga, vamos a ello. A ello vamos. Mira, Juanjo, ¿sabes qué árbol es este? Pues lo desconozco, dímelo, porfa. Bueno, pues esto es una sabina, un enebro, como decimos aquí en Segovia. ¿Para qué se utilizaba esta madera? Bueno, pues se utilizaba prácticamente para todo, porque este árbol tiene una peculiaridad y es que su madera no se pudre. Entonces, imagínate, desde las vigas de las casas a los barcos, todo ello era útil. El problema, que es un árbol de crecimiento muy lento. Este ejemplar que tenemos aquí puede tener más de 200 años. Bueno, y veo que hay muchas sabinas, ¿no? Hay muchas. Está toda la zona del pie de monte, toda la zona más baja, está cubierta de sabinas. Por eso llamamos Sabinar o Elebral, como quisiera ese gobierno. Bien, bien. Juanjo, ese es el refugio de los pollales. Si algún día te pilla una gran tormenta o una nevada, pues es un sitio donde refugiarse. Vaya, una brújula. Sí, ¿eh? Aquí nos podemos orientar. Ah, bueno, tenemos pistas aquí, ¿eh? Claro. Pedraza. Pedraza. Ahí lo tenemos. Navafría. Al fondo. Segovia. Ahí estamos. Y Somosierra para allá. Un poquito más para allá. Y ya la bajada Pradena otra vez. Muy bien, pues ahora. Pero nuestro rumbo... ¿A Cebal? A Cebal. Pues venga, a Cebal nos vamos. Mira, Juanjo, ya estamos en el Acebal y aquí tenemos... Como su propio nombre indica, lleno de Acebo, ¿no? Eso es, eso es. Aquí tenemos un buen ejemplar, ¿eh? Sí, Jovar, qué bonito. Está muy bonito, con esas hojas lustrosas, tan brillantes, duras. Pero es curioso, porque el Acebo yo pensaba que era más típico del norte europeo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí es lo que llamamos un bosque relíptico, ¿no? Porque se ha quedado aquí como protegido de un clima antiguo. Ajá. Y se ha mantenido una superficie bastante amplia. Estamos hablando de 60 hectáreas, que ya es bastante. Y estamos muy al sur, por eso decimos que es uno de los más meridionales de Europa. Además, se trata de un arbusto. Tú, cuando piensas en un arbusto, ¿qué crees que es? O sea, algo pequeñito, muy recogido, ¿no? Claro, bueno. Bueno, en este lugar hay algunos que llegan a superar los 10 metros de altura, incluso 15 metros de altura. Vivir en un entorno natural como este, tan maravilloso, es un verdadero privilegio. Ya te digo, tenéis una suerte bárbara. Bueno, y además, fíjate, la gente que trabaja aquí en el periodo previo a las navidades, pues corta ramitas de acebo y, bueno, hacen centros navideños. O sea, ¿quieres decir que si yo ahora me quisiera llevar unas ramitas para hacerme un centro de navidad, no podría hacerlo? No, 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 no podrías. Mira, he quedado ahora con una amiga, con Gema, que está ahí, ella se dedica a hacerlo y nos lo va a contar, ¿vale? Vale. Gema, mira, que Juan José quiere llevar unas ramitas de acebo. ¡Hola! ¡Hola! ¿No puedo? No puedes, está protegido. Vale. Para poderlo cortar necesitas permisos que se dan sobre el mes de noviembre, una cosa así, y las multas son bastante elevadas. Vale, y ahora dime por qué eres tan afortunada que puedes cortar acebo. Porque en una época del año nos dan el permiso para poderlo cortar y hacer centros ya de acebo y venderlos en el pueblo. Vale, Gema, ¿y no me podrías hacer aquí ahora un centrito que me lo pueda llevar a Madrid o no? Aquí un centrito no, te puede hacer un ramillete. Un ramillete. ¿Y es muy complicado? ¿Es muy fácil? No, es fácil hacer. Sí, me gustaría verte. Pues ahora mismo. Oye, y fijándome así en detalle, veo que las ramas del acebo, las bajas, son más puntiagudas que las que están arriba en la copa. Pues muy sencillo, porque la acebo se tiene que proteger de los animales. Toma, que disfruta tu ramillete. Ay, pues muchas gracias, Gema. ¡Uf! ¡Beluda joya que me llevo! ¡Gracias! ¡Nada, talud! ¡Salud, Gema! Adiós. ¡Suscríbete! Mira, te quería traer hasta este mirador para que disfrutes de las vistas, ¿eh? ¡Qué chulo! ¡Sí, señor! Está muy bonito. ¡Qué bonito! Buen lugar para comerse el bocadillo. ¡Hombre, claro! ¡Qué vistas más bonitas, ¿eh? Yo creo que en este sitio lo mejor es hacerse una foto. Venga, vale. Bueno, Juanjo, pues yo aquí te dejo, que sigas el camino solo. Yo vuelvo con Gema, que he quedado para ayudarle a hacer unos ramitos. De acuerdo, o sea, tengo que tirar todo el resto. Todo el resto. Aquello de abajo es el descansadero y ya estás en la caña real. Muy bien, pues así lo haré. Gracias, Mar, por todo. Venga, hasta luego. ¡Venga, chao! Juan, ya estoy contigo. ¿Qué pasa? Bueno, me vas a acompañar un tramo, ¿no? De la caña real. Vamos todo dirección Soria. Sí, tienes cosas muy interesantes que contarme, creo. ¿Has traído bocata? Sí, desde luego, siempre. Vamos para allá. Mira qué llanito. ¿Qué es una caña real, Juan? Pues mira, Juanjo, las cañadas reales son vías pecuarias. Se transporta ganado, pero de larga longitud, de más de 500 kilómetros. O sea que recorren de norte a sur toda la península ibérica. ¿Esta en este caso qué longitud tiene? Pues esta son casi 700 kilómetros. Empieza en la zona de Cameros, de La Rioja, Soria, Segovia, Ávila, luego pasa a Ciudad Real, que es donde iba toda la gente de aquí de la zona. Y bueno, Cáceres y Badajoz. Vale, siempre las cañadas se las ha conocido como las autopistas, ¿no? De la Edad Media. ¿Realmente era la función que tenían? Bueno, es una red mayor que la de autopistas. Es la mayor red pública que tenemos en España. El 1% de nuestro territorio son cañadas, están vivas, siguen funcionando, tienen su legislación. O sea que es tan vigente como una autopista, como la vía del tren. Pero siempre para llevar animales, ¿no? Para llevar animales, claro. Desde hace años pues también tiene uso recreativo. Tú puedes venir con tu bicicleta, con caballos, caminando. Pero se diseñó hace cerca de 10 siglos para transportar los animales del frío al calor. Oye, Juan, ¿y los pastores que llevaban de un lado a otro el ganado? ¿Era su propio ganado? La gente que transportaba eran obreros. Los mayorales les iban contratando por los pueblos. Entonces se organizaban, pues eran las ovejas de un señor, de un conde, de un duque, incluso del rey. Los rebaños eran más o menos de 2.000 ovejas, era de gente de dinero. Hay que tener en cuenta que era la mayor industria que ha tenido España en la historia. Y siempre una ganadería ovina, no vacuna. Ovina siempre, no existía. La vaca era, vamos, en esa época prácticamente ni existía en España. Juanjo, ¿ya estamos aquí? Ya hemos regresado, ya hemos vuelto. En la cebalpa arriba, abajo, en la cañada real y de Pradena otra vez. He disfrutado mucho. De verdad que vivís en un sitio inmejorable. Hombre. Ahora descansaré, que mañana me tocan más follos. Mañana, claro.